Aún no saben nada sobre el proyecto, sin embargo, ya hay decisiones tomadas. Es la construcción del nuevo tramo de autopista Vespucio Oriente, que de concretarse podría pasar justo por en medio de las comunas de la Reine Peñalolén. Los vecinos han asegurado que no permitirán la expropiación de ninguna casa. Nosotros no vamos a permitir que se expropien nuestras casas, siendo que nosotros no estamos en contra del avance de la ciudad, pero que sea un avance sustentable. Uno de los principales puntos por los que concejales de todos los colores políticos se han opuesto a esta modalidad del proyecto es que supuestamente más de 800 viviendas podrían ser expropiadas. Pese a que en los últimos días la ministra de Obras Públicas Loreto Silva ha echado pie atrás a esta versión, asegurando que podrían haber expropiaciones, pero que no serán tantas. Aún así la gente está nerviosa. No tenemos nada claro, no se nos ha entregado nada claro, y ahí está el problema. La incomunicación o la comunicación a media ha provocado en la Reina estados de pánico. Una eventual expropiación no son solo casas. Por ejemplo, aquí hay un jardín infantil que es certificado, que es de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que le da servicio a los niños de vecinos de la comuna, que quedarían sin instrucción. Ustedes, como comprenderán, en una que es de carácter residencial, no hay muchos espacios para locales de este tipo. Pero no solo casas o negocios se verían afectados. instituciones educacionales, como un jardín Junji, podrían eventualmente desaparecer, luego de años de educar a los más jóvenes de la comuna. Ellos también decidieron manifestar de esta forma su descontento. No hay muchos espacios para locales de la comuna, no hay muchos espacios para locales de la comuna. de lo que llaman ellos una invasión a su estilo de vida. Y solo piden que un proyecto como una nueva autopista, que ellos apoyan, se haga, pero como corresponde. El desarrollo no es desarrollo si no es para mejorar la calidad de vida. El crecimiento no sirve si no se distribuye bien. En las últimas horas y en reunión con un grupo de concejales, los encargados técnicos de Metro S.A. aseguraron que no es ningún problema que la vía pase o por al lado o debajo de ellos. Una de las razones que se dio en algún momento para desviarse del cauce. La ministra Silva comunicó que este es un problema que deberá resolver el próximo gobierno. Y estamos acá en el Estudio Duravente con el alcalde de La Reina, Raúl Doncaster, para conocer qué saben ellos desde la comuna de La Reina de lo que va a ser efectivamente finalmente el Ministerio de Obras Públicas. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Y le reitero la pregunta. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento o no hay claridad de parte del MOB? Y me permite agregar una. ¿Cómo se enteraron? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Nos enteramos nosotros, los vecinos, de una manera absolutamente fortuita o más que fortuita porque la prensa cumplió una de sus funciones fundamentales, que es informal, a través de un trascendido periodístico que ocurrió el 30 de septiembre, puedo señalar en el medio, fue en el Mercurio, apareció un trascendido periodístico. Ahí nos enteramos nosotros, los vecinos de La Reina y la ciudadanía, que se estaba pensando algo que jamás había sido considerado por nadie, que la autopista Américo Vespucio Oriente, en vez de ir por Avenida Osa, que así se llama Américo Vespucio en la comuna de La Reina, la estaban proyectando 300, 400 metros al oriente y que un poco más al sur de Arrieta, por lo tanto, destruyendo una parte de Peñalolén, iban a entrar por Peñalolén a la comuna de La Reina, por las calles Javiera Carrera, Paula Jaraquemada, Jesús, Güemes, destruyendo aproximadamente, nos aproxima, destruyendo cientos y cientos de casas. Con el ministerio hemos tenido, ellos nos han dicho, no son 600 como aparece en esa información, Perdón, pero el ministro acepta que ese es el trazado que han definido. Nosotros, a partir de ese momento, y para seguir en el hilo, a partir de ese momento que supimos, de inmediato, desde las organizaciones sociales, yo mismo, que en ese entonces era candidato a alcalde en la comuna de La Reina, hicimos peticiones al Ministerio de Obras Públicas, cuando estaba el ministro Goldberg, para que nos informaran a este respecto. Habría sido tan fácil para apagar este asunto que nos hubieran dicho, no, no es cierto lo que nos están diciendo. Pero el ministro Goldberg, en una actitud absolutamente incompatible con cualquier sistema de participación, no nos respondió nunca ni una carta, ni siquiera las que presentamos a nivel de transparencia, o sea, vulnerando las leyes, tampoco nos quiso recibir, ni las peticiones que hicimos nosotros, ni los alcaldes, ni los parlamentarios, a nadie nos quiso recibir. Afortunadamente cambió la situación a ese respecto, asume la ministra Silva, y la ministra Silva tiene una actitud distinta, nos contesta la correspondencia, y nos convoca a una reunión. ¿Y qué pasó? Eso lo agradecemos. Pero lamentablemente ahí se nos confirma el peor de los escenarios. Se nos dice que efectivamente este trascendido es la opción por la cual está optando el Ministerio de Obras Públicas para hacer la autopista Américo Vespucio. Es curioso porque es un desvío raro. Exacto, ¿por qué no por Américo Vespucio? Porque viene una dirección, se metería hacia las casas, no va en línea recta. No, no va en línea recta, se mete hacia el interior de la comuna, se mete por Peñalolén, o sea, destruye una parte de Peñalolén, y es por eso que los vecinos de Peñalolén también y la alcaldesa de Peñalolén han estado absolutamente activos en este tema. Se meten hacia Tovalaba, en diagonal por Peñalolén, un poco más al sur de Arrieta, y de ahí enchufan en las calles Paula Jaraquemada, Javiera Carrera, hasta Tovalaba. Ahí hacen este cambio de trazado. Quiero hacer una precisión. Eso es por el metro, ¿no? Es que sobre eso también, por favor que no se me olvide señalarlo también, pero quiero hacer una precisión. Nosotros no estamos en contra de la autopista Américo Vespucio. Somos absolutamente proclives al hecho de que haya desarrollo y que tengamos mejores vías de comunicación. Pero el desarrollo es inconcebible sin crecimiento y armonía y bienestar para los seres humanos. Y aquí, que se nos quiera meter esta autopista de la forma que se quiere hacer, claramente no coincide, no corresponde con el bienestar o con la mejoría de vida para los vecinos. Alcalde. No solo de la reina, sino que de la ciudad de Santiago. ¿Y qué herramientas les quedan a ustedes como vecinos, como alcaldes, para insistir frente al Ministerio de Obras Públicas? Porque la ministra tampoco ha sido muy precisa. Señala que todavía no hay definiciones, que son muchas menos casas las que se expropian, contestándole a través de los medios, sí, a los vecinos. A ver, yo quiero señalar que hoy día tuve una conversación con la Ministra de Obras Públicas, ella tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, y tal como lo habíamos convenido en la reunión que tuvimos con ella, me confirmó que para el lunes o martes de la próxima semana vamos a tener la constitución de la mesa técnica de trabajo a este respecto. ¿Pero qué facultad tiene? Porque si es hechos consumados y pronunciarse sobre un pedido es una cosa, si es buscar una solución técnica puede ser otra. No hay, según nos queda claro de lo que nos ha dicho la Ministra, no hay un hecho consumado, porque la Ministra hoy día lo que ha dicho, la Ministra, lo que ha dicho hoy día, es que este trayecto que va desde Avenida Grecia hasta Príncipe de Gales, que es el que está en esta controversia, no se va a licitar dentro de este año, porque se va a constituir la mesa técnica del Ministerio de Obras Públicas con los alcaldes y los equipos técnicos de las municipalidades de Peñalolén y La Reina, esa va a empezar a funcionar el próximo lunes o martes, y una vez que hayamos consensuado respecto de las dos o tres opciones, hoy día la Ministra nos dio una buena noticia en la conversación telefónica, ya no están considerando solo esta opción de ir por Javiera Carrera o Paula Jaraquimada, sino que por lo menos nos señaló que existían otras dos o tres alternativas. Y eso a nosotros nos da la tranquilidad de que en esa mesa técnica, con los antecedentes de ingeniería que tenemos y la información que hemos recabado, vamos a poder acreditar la absoluta impropiedad de hacer esta autopista por el lugar que no corresponde. Y para abordar el tema del metro, nosotros tuvimos ayer una reunión con el presidente del directorio del metro y los más altos ejecutivos y los más altos ejecutivos y gerentes del metro. Y ellos nos dijeron que a este respecto ellos jamás habían dicho absolutamente nada más que a la altura de Plaza Egaña se producía un incordio que había que solucionar. Pero que el metro y la autopista son absolutamente compatibles por Américo Vespucio, porque el metro no ocupa más de 10 metros de ancho. Américo Vespucio, ahí en ese trayecto tiene más de 100 metros de ancho. Por lo tanto, caben sin ningún problema en la misma Américo Vespucio paralelas y a misma altura de profundidad o bajuras, no sé cómo se dirá, de profundidad tanto el metro como la autopista. Por lo tanto, nosotros tenemos muy buenas esperanzas y sentimos que ha habido un gran avance, porque después de que tengamos el acuerdo con el ministerio sobre este tema, la ministra nos ha señalado que ella va a pedir, y eso es un gran paso que da la ministra, un estudio de impacto ambiental, cosa que no se solicita actualmente para las obras que se concesionan.